mis amigos y amigas queridas les saludo con mucho gusto muy buenos días estamos listos para arrancar este 31 de enero donde cayó una fuerte nevada por cierto en la rumorosa es importante que tenga usted en cuenta esta condición climática la madrugada se cerró ambos sentidos de acuerdo con el FIARUM así que tenga usted mucha precaución en términos de su viaje si es que está planeando acudir precisamente a Mexicali desde la ciudad de Tijuana Tecate en virtud de esta condición climática una importante disminución en la temperatura que genera precisamente una nevada tiene usted las imágenes que le estoy proporcionando a través del speaker igualmente en este momento que ya nos unimos a las transmisiones cotidianas vamos a compartir nuestro enlace con los diferentes medios de comunicación que tenemos para usted para mis amigos que están hoy en este momento en Facebook y que ya nos están esperando ahí les comparto precisamente el clip igualmente para mis amigos que están en Twitter ya está ahí en LinkedIn también con mucho gusto para usted le comparto este bueno link para que nos podamos comunicar con muchísimo gusto a través de los espacios informativos que tiene este programa así que bueno pues con muchísimo gusto arrancamos sin más preámbulos en torno a este enero 31 donde por cierto decirle a usted en este día 31 bueno nos depara el destino que termine de llover ya prácticamente para dar paso a unas nubecillas traviesas el trigésimo primer día del año 2023 quedan 334 días para finalizar el año y bueno decirle a usted que la sea la salida del sol como a las 8 con 22 minutos de acuerdo a nuestra condición climática y bueno tenemos ya oscura al filo de las 5 de la tarde aproximadamente este martes 31 donde les saludo con mucho gusto y estamos listos para llevar lo mejor de la información informe 24 primera emisión con Odilon García informe 24 Tijuana todo el día en la noticia oración de la mañana señor en el silencio de este día que nace vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo humilde suave y bueno ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno cierra mis oídos a toda murmuración guarda mi lengua de toda maledicencia que sólo los pensamientos que bendiga permanezcan en mí quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia revísteme de tu bondad señor y haz que en este día yo te refleje amén amigos y amigas les saludo con el gusto de siempre muy buenos días buenos días a todos mis amigos que en esta mañana nos están escuchando mañana fría por cierto en toda la región fronteriza ya les decía usted después de el paso de la lluvia bueno pues tendríamos esta condición de frío en la región fronteriza tenemos en el termómetro aproximadamente 6 grados centígrados aquí sensación térmica hacia los 4 grados centígrados aproximadamente vamos a tener una temperatura máxima este día si acaso de 16 grados centígrados la mínima ha estado en 5 grados por la madrugada aquí en nuestra región fronteriza la probabilidad de lluvia en un 2% estaremos viendo algunas nubecillas que van despejándose para mañana miércoles totalmente despejado con 0% de prioridad de lluvia temperatura máxima 17 grados centígrados sol estaremos observando ya el sol este miércoles mañana y luego el jueves nuevamente nublado viernes también con un 2% de prioridad de lluvia es decir nada nada importante con 18 grados centígrados la máxima jueves y viernes este sábado volveremos a observar el astro rey el solecito 0% de prioridad de lluvia temperatura máxima los 21 grados centígrados el domingo próximo nublado lunes próximo nublado sin probabilidad de lluvia hasta el momento hemos pasado ya prácticamente la racha de tormentas en esta zona fronteriza con muy buena suerte por cierto muy buena suerte para todos nosotros así que bueno pues tendremos la temperatura máxima ya por las las 12 del día promediando unos decía yo unos 14 15 grados centígrados hacia los si acaso 16 grados un día bastante frío hoy este miércoles perdón martes martes 31 de enero saludo con mucho gusto a julio rodríguez julio cómo estás muy buenos días hola qué tal caballero muy buenos días buenos días a todos nuestros amigos de mesa informativa hoy hoy martes 31 de enero del año 2023 mesa informativa 17 años con información local nacional e internacional desde el año 2005 con odinon garcía la voz la voz de la noticia y todos y todos a cuidarnos bueno con mucho gusto le digo para mis amigos como dice julio que van a viajar de tecate hacia mexicali o viceversa esta madrugada se cerró la carretera esta carretera que va de la rumorosa hacia el sentinela en virtud de la cristalización la caída de una nevada en este momento tiene una temperatura de un grado centígrados si acaso las condiciones están complicadas en esta zona vamos de montaña con 9 grados centígrados si acaso llegarán durante el día lluvia en un 62% en esta zona usted sabe que para llegar a mexicali primero hay que pasar por el hongo por la rumorosa y bueno pues las condiciones climáticas mire usted la sensación térmica es a menos 2 grados centígrados de acuerdo con lo que observo en este momento la baja presión podría llegar a establecer en un momento determinado sobre todo para la noche otra caída de nieve así que bueno pues hoy tenga usted mucha precaución en torno a ello esté pendiente de lo que dice el FIARUM por eso detenemos hasta el momento ahorita estamos en en espera pues de más información pero desde ayer por la noche o más bien esta madrugada se cerró la carretera la guardia nacional instruyó el cierre de la circulación para evitar accidentes en la carretera sentinela la rumorosa en ambos sentidos por condiciones adversas al clima ahí tiene usted una fotografía que nos hace llegar también el FIARUM con básicamente la caída de nieve imágenes muy bonitas si usted tiene un vehículo doble tracción si está a salvo y ropa adecuada espantosa si usted no tiene las condiciones para estar bajo este clima adverso en esta zona donde ha habido muchos accidentes en virtud de personas que no tienen esta precaución pero usted ya tiene la información para decidir estimado Julio vamos directamente a un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región la república mexicana el mundo acompáñenos la información lista para usted mesa informativa presenta resumen de noticias bueno pues decirle a usted que fundamentalmente precisamente el cabildo de Tijuana encabezado por la alcaldesa Monserrat Caballero designó a Miguel Ángel Bujanda Ruiz tal vez el hombre más leal a la alcaldesa de Tijuana como titular de la secretaría de gobierno del 24 ayuntamiento en la ciudad de Tijuana se convierte así en el tercer secretario en el ayuntamiento le deseamos que haga un buen papel y que termine esta encomienda durante toda la gestión es un deseo Julio no estoy diciendo que vaya a ser así eso es lo que deseamos que se convierta en el funcionario más leal a la sociedad e igualmente a la alcaldesa de esta ciudad de Tijuana la secretaría general de gobierno tiene aderezado mucha grilla el que llega es como la piñata si se le golpea te da dulces así piensan muchos el primero de febrero de este año a las 9 con 30 de la mañana deberá comparecer en la sala número 3 de la unidad judicial en Tijuana el ahora ex secretario del ayuntamiento Jesús García Castro como imputado dentro de la carpeta de investigación 02-2022-24607 presentado en su contra por Luis Arturo Padilla Villavicencio ya le explicará usted por qué a fin de sumar al pueblo en su lucha por el bienestar y la construcción de un cambio verdadero el diputado Román Cota Muñoz solicitó ayer su afiliación a Movimiento de Regeneración Nacional Morena para de esta forma aportar a la cuarta transformación dejar a un lado al partido revolucionario institucional y bueno estar ahora en otro instituto político inició solución al conflicto de colectivos de búsqueda de desaparecidos nombran a un coordinador para la zona costa y reabren las oficinas de la Secretaría General de Gobierno Por cierto el gobierno del estado tiene proyectado para este año contar con el banco de genética de la entidad de Baja California espera que con esto acabe el rezago de personas desaparecidas que son buscadas por familiares aseguró el fiscal estatal Ricardo Iván Carpio la administración de servicios generales de los estados unidos anunció una serie de cierres temporales de carriles que afectan los carriles de inspección de los vehículos privados en dirección al norte en el puerto de entrada terrestre o taimesa el próximo miércoles primero y jueves dos de febrero en horario de nueve a diecisiete horas para que tome nota es mañana miércoles primero y jueves dos con el objetivo de validar sus condiciones de seguridad el ayuntamiento de Tijuana coordinó una inspección a la secretaría de infraestructura comunicación y transporte del gobierno de México al puente del chaparral se trata estamos en suspenso de reparar el puente pero esto puede ocasionar el cierre del mismo o puede ser que no sea necesario en eso estamos en la dictaminación desde el año 2014 ya se habrían detectado afecciones en el puente del chaparral sin embargo no se le dio el mantenimiento correspondiente por lo que ahora se debe hacer una reparación mayor aseguró Miguel Ángel Bujanda todavía ayer por la mañana titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental fin de sumar esfuerzos por promover el trabajo de aquellos tijuanenses que han destacado en el plano internacional Tijuana Innovadora y John y Sonkis llevarán a cabo una inauguración de 11 retratos de gran tamaño correspondientes a los personajes reconocidos por el paseo de la fama la fiscalía general del estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Kimberly Irene López Salinas de 16 años de edad se encuentra extraviada por favor si tiene usted alguna información para localizar a Kimberly Irene López Salinas marcar el 911 o el número de emergencias 089 un hombre fue asesinado con un arma de fuego cuando se encontraba en el estacionamiento de la plaza Galerías Hipódromo la víctima quedó en un costado de la máquina que se utiliza para pagar la tarifa donde fue sorprendido por los gatilleros impulsa la Organización de Naciones Unidas una agenda de desarrollo urbano en la región Baja California San Diego se realizarán dos talleres con los temas de gestión metropolitana y economía binacional informó el titular de la Secretaría de Economía e Innovación del estado Curjonor Morales la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California reconoció el trabajo de las empresas responsables en evitar riesgos sanitarios por ello que 15 restaurantes más fueron certificados dentro del programa de autorregulación sanitaria para el establecimiento la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a través del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir hace un llamado a la población a extremar sus precauciones y evitar traslados a las inmediaciones del parque porque debido a las nevadas que se han presentado en la sierra actualmente el acceso se encuentra cerrado en Ensenada con una proyección de más de 140 eventos deportivos culturales gastronómicos enológicos y turísticos el Ayuntamiento mediante el proturismo de Ensenada este organismo importante de evaluación y de seguimiento turístico presentó el calendario de eventos 2023 La Fiscalía General de la República logró que un juez federal dictara una nueva orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón ahora por el delito de enriquecimiento ilícito al haber comprobado que tiene propiedades y cuentas bancarias por 27 millones de pesos El problema no es el recurso el problema fundamental es que haciendo cuentas no alcanza para tener un ahorro de 27 millones de pesos con su salario de exfuncionario público Y finalmente finalmente Biden aseguró que no enviará aviones KCF-16 a Ucrania luego del acuerdo para reforzar la defensa del Kiev con modernos tanques por parte de más de una docena de países aliados el mandatario estadounidense expresó que no accederá a esta nueva solicitud de Zelensky Mesa informativa presentó resumen de noticias bueno mandamos todas nuestra felicitación y cariño a los cumpleaños de ambas californias hoy saludamos por cierto a Juan Bosco patrono de la formación profesional y de los aprendices de cinematografía e ilusionismo fundador de los salesianos Saturnino Tirso y Víctor Sergio Marcela y Luisa a todos ustedes queridos amigos muchas felicidades por cierto Marcela Marte es una fuente de valor para los belicosos romanos para los peleoneros romanos eso significa este nombre unido por supuesto al dios Marte el dios de la guerra deriva entonces este dios bastantes nombres que además gozaron de gran predicamento Marco Marcos Marcial Marcio Marconio Marciano más de 25 santos con este nombre Marcelo Marcelino Mártir y en femenino Marcia Marciana dos santas marcianas menciona el santoral Martina Marcelina y Marcela a todos ustedes a todas ustedes muchísimas felicidades y no se cree usted por el hecho de decir cuál es tu planeta regente Marte entonces ya eres peleonero no necesariamente yo creo que el ser humano tiene hoy la capacidad de poder ir creciendo respecto a la civilización es decir a la posibilidad que hoy tenemos para ser mejores ciudadanos mejores personas mejores hijos mejores esposas mejores padres mejores abuelos en las etapas de la vida muchísimas felicidades amigos y amigas bueno igualmente quiero decirle a usted que en este momento qué diferencia ayer toda capela no bueno pero como decía mi padre el que es perico donde quiera es verde o el que es buen gallo donde quiera canta si canta porque canta incluso allá en la corte de nueva york bueno precisamente hoy 31 de enero de 1824 el congreso constituyente promulgó el acta constitutiva de la federación mexicana mediante la cual el país se convirtió en una república representativa popular y federal en 1912 día como hoy 31 de enero francisco villa escribe una carta a francisco y madero para advertirle sobre el enojo que existe entre los revolucionarios que fueron licenciados o dados de baja de la lucha armada en 1999 científicos de eeuu descubren en los restos de un chimpancé el virus del vih1 y en el año 2011 17 jóvenes son asesinados por miembros de grupos criminales durante una fiesta en ciudad juárez méxico el 31 de enero se celebra el día internacional del mago una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que gracias a su talento ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía el término mago proviene del antiguo persa magi y del latín magus es considerado un astrólogo o adivino que practica trucos de magia inclusive a ilusionistas prestidigitadores y otros artistas que tienen el propósito de entretener divertir y sorprender al público el 31 de enero se celebra el día internacional de la cebra una fecha conservacionista que tiene como objeto preservar todas las especies de cebras existen tres especies de cebras en el mundo la cebra de llanura la cebra de grevi y la cebra de montaña de estas especies la cebra de grevi se considera en peligro de extinción y forma parte de la lista roja de especies amenazadas esta especie vive en etiopía y en el norte de kenia y bueno usted dirá y la cebra de la revolución ah no el burro cebra es otra especie también definitivamente digámoslo así es un es un burro cebra no quiero romper con la magia no quiero decir que está pintado no que se pinta el pelo no no así es definitivamente los que llegan aquí como visitantes y ven oye hay que tomarse una foto con una cebra como la domesticaron está más chiquita que las cebras normales porque un burrito pues es más chaparrito pero bien fuerte no no tremendo muy fuerte y tiene fama de ser el papá de la mula no si si el papá de la mula es muy interesante porque de un burro con una yegua si si puede en un ayuntamiento si se puede dar el caso de tener una mula que después esa mula que es un poquito más grande que el burro más chiquita que el caballo pero muy fuerte también para el trabajo nada más que esta ya no se puede reproducir no hasta ahí ese es único especimen y hasta ahí pero fíjese lo que son las cosas en la naturaleza un caballo y una burra no pueden reproducir una mula no es solamente la yegua en la recepción del ayuntamiento con el burro muy interesante esa es nuestra naturaleza y desde luego que bueno toda colación del día internacional de la cebra hay que colar también al burro cebra y tú quedas aquí no pues yo también soy cebra en la premiación de las cebras no ahí en un evento gigantesco donde están las tres especies de cebra que llegara por ahí por un ladito del escenario el burro cebra tú que haces aquí no pues yo también aquí estoy bueno pásale pues primo el cabido de la ciudad de Tijuana encabezado por la alcaldesa Monserrat Caballero designó a Miguel Ángel Bujanda es titular de la Secretaría General de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana y tendrá en sus manos la obligación así le voy a poner de darle seguimiento a los programas municipales porque pues no son programas temporales o programas establecidos fundamentalmente por un capricho verdad hay programas preestablecidos a los cuales hay que dar seguimiento así que bueno pues ahí yo lo pongo para que usted en este sentido sepa verdad que no es borrón y cuenta nueva yo así lo considero digo es muy importante que todos nosotros nos acordemos del programa este programa desde luego que es fundamental en términos de la creación de ciudadanos responsables verdad ciudadanos que tienen la capacidad de considerarse como multiplicadores del mensaje ahí nos habíamos quedado julio porque recuerde usted que el año pasado allá por diciembre es más desde noviembre le dije espérese usted cuando comience el 23 va a haber un programa de ciudadanos responsables y los delegados en toda la jurisdicción de Tijuana estarán mejor conectados para aterrizar un plan de construcción de la sociedad un plan en el cual aquel ciudadano que tire basura sea denunciado y castigado que funcione un plan en el cual aquel ciudadano que diga mira aquí hay un bache sea reportado clasificado y resuelto en eso nos quedamos y claro que eso me convence y claro que eso quiero por supuesto se nos habría pedido como medios de comunicación como líderes de opinión encabezar también grupos y decir mira yo aquí me voy a grabar esta es la basura de mi casa y la voy a sacar cotidianamente justo cuando pase el camión recolector aquí está una bolsa tirada yo la voy a levantar vamos haciendo civilidad en la ciudad de Tijuana en eso nos quedamos en eso nos quedamos ahí estábamos ahí nos detuvimos así que bueno me parece muy importante hoy que se retomen los programas sobre todo este decrecimiento del ciudadano y bueno decirle a usted que el cargo de secretario de gobierno municipal queda consideración del cuerpo edilicio quedó a consideración del cuerpo edilicio este cargo para lo cual bueno los propuestos eran tanto Bujanda como Obed Silva y Héctor Manuel Bautista Ortega previo a esta encomienda la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental desde el primer día del Ayuntamiento de Tijuana fue diputado local de la legislatura también y coordinador general de gabinete del gobierno del estado de Baja California durante el periodo 2018-2019 el nombramiento se da después de que Jesús García Castro presentó su renuncia de manera voluntaria e irrevocable a la Secretaría de Gobierno Municipal el pasado 26 de enero solicitando la anulación del vínculo laboral sostenido desde el 5 de septiembre en el gobierno municipal la alcaldesa de Tijuana con fundamentos dispuestos en el reglamento de la administración pública del Ayuntamiento de Tijuana propuso la terna a consideración del cuerpo edilicio resultando Bujanda Ruiz con la mayor mayoría de los votos una vez concluida la votación y tras continuar el desahogo de los temas la alcaldesa Mocerar Caballero Ramírez felicitó al recién nombrado secretario de Gobierno Municipal además de conocer la trayectoria de todos quienes integran la terna presentada por la edil por la tijuanense Monserrat Caballero un evento que se esperaba precisamente para este día lunes y que bueno pues se concluyó finalmente con la asignación del funcionario público que hoy tendrá en sus manos los asuntos relativos y fundamentales de la ciudad de Tijuana yo considero que es un tema sumamente importante en el cual bueno creo que no se puede esperar no se puede poner a la espera por supuesto de los temas como la pavimentación la atención de la ciudad después de las lluvias y una serie de asuntos que han quedado pendientes y que representan un reto ojalá que esta mancuerna de bujanda que es un hombre de alta confianza de la alcaldesa en un equipo integrado por los dos y por los directores secretarios delegados ahora sí generan un verdadero monolito un solo cuerpo en términos de el apoyo para el desarrollo de la sociedad que ese es el punto medular es el punto básico vamos a hacer una pausa son las 7 de la mañana con 31 minutos regresamos en mesa informativa en un momento continúa Odilon García en mesa informativa mesa informativa más cerca de usted XCWX 1420 amplitud modulada modulada el florido abarrotes y carnes que barato pierna de cerdo con huesos sin cuero 64.90 el kilo frijol pinto del rancho del tío de 907 gramos 24.90 alimento campeón de 15 kilos 459.90 vigencia al 2 de febrero para brindar a las mascotas de atención médica preventiva y tratamiento en caso de enfermedad las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país de esta manera se impulsa una cultura de tenencia responsable de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios quedan exentas del pago del derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas con el objeto de la habitación y preservación sin fines de lucro tampoco habrá costos e ingestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas una reforma aprobada por el Senado a Sostengan Senado de la República sexagésima quinta licitatura con las respuestas que buscaba a ser y al menos no, tiene muchas lucas que causa obesidad y diabetes los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo estamos al dos por uno yo y galletas a un chocolate está lleno de calorías que se convierte en un ataque que provoca vegetal que está cáncer yo me quedo con ustedes con tanto sello hace daño se ve al etiquetado y elige alimentos saludables Secretaría de Gobernación Gobierno de México Hoy el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta con responsabilidad honestidad e independencia refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía Tribunal Electoral protege tu voto defiende tu elección ven a ver con los expertos sufres presbicia o vista cansada si tienes más de 40 años y tienes dificultad para ver de cerca Presby LASIK de Visión Ángeles es la solución de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos no un ojo de lejos y otro de cerca ven a Visión Ángeles y ya verás 635-1841 USA 619-869-9988 Dr. Mario Vergara y expertos oftalmólogos solo en Hospital Ángeles Tijuana El Florido a barrotes y carnes ¡Qué barato! Atún el dorado en agua o aceite de 285 gramos más margarina table made de 90 gramos 24.90 muslo de pollo con hueso a granel 21.90 el kilo cebolla blanca 12.90 el kilo vigencia al 2 de febrero La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito no solo nos niega el derecho a votar a postularnos por un cargo o a ejercerlo nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones por eso el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género ingresa a pedenet.org.mx mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une en la esquina ruda las chatarras y por los técnicos la comida saludable la rama le comenta una falta por exceso de sobra el prófuri resiste por sus habilidades contra el cáncer la dona enreda sus grasas suturadas contra las cuerdas y el pescado verse con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes ganan los alimentos saludables identifica los productos rudos por los sellos elige alimentos saludables secretaría de gobernación gobierno de méxico las y los diputados reformamos la ley para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar en razón del incremento de actos de violencia psicológica sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años la reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas de manera temprana porque méxico eres tú legislamos para todas y todos cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad xc doble x 14 20 amplitud modulada 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 comuníquese con nosotros teléfono en cabina 6 6 4 6 8 6 36 70 6 6 4 6 8 6 36 7 0 nuestro whatsapp para mensaje de voz o de texto fotografías y videos al 6 6 3 2 0 0 56 49 6 6 3 2 0 0 56 49 continuamos con más información con Odilon García la voz la voz de la noticia a través de la señal de xc doble x 14 20 desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México bueno en este momento decirle a usted que el chaparral ahorita voy con la neta telefónica nada más en términos de esta vialidad porque preocupa a muchas personas bueno lo van a cerrar no lo van a cerrar ayer informó precisamente Miguel Ángel Bujanda en la conferencia despierta la esperanza que conduce la alcaldesa de la ciudad de Tijuana y esto fue lo que se dijo para que usted tenga la información completa y directa del funcionario Miguel Ángel Bujanda y ya tenemos algunas respuestas de lo que está sucediendo ¿verdad Miguel Ángel? buenos días alcaldesa buenos días sí alcaldesa decirle que debido a la información que usted solicitó donde le acudimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decirles el puente del chaparral el día sábado por la noche se comunicó contigo el ingeniero Verdú que es el subsecretario de infraestructura del gobierno federal de la SCT para decir que el día de hoy a las 11 de la mañana están mandando a los expertos en puentes los expertos que son calculistas en infraestructura sobre todo en puentes estarán con nosotros a las 11 de la mañana alcaldesa para posteriormente ir al chaparral físicamente lo cual por instrucciones se cerró parcialmente el puente a las 11.30 queda cerrado el puente donde vamos a esperar las noticias de los expertos en este caso que está a cargo de la SCT para que nos diga qué hacer la ruta alterna es la integración de la gas al puente México para que puedan salir es una ruta que está ahí ya señalizada donde la van a poder utilizar y sobre todo en espera que nos digan los expertos de la SCT qué van a hacer en la intervención de ese puente si queda formalmente ya cerrado el puente el día de hoy si va a poder transitar o cuál va a ser el requerimiento inmediatamente de ese puente definitivamente y más allá del costo que implica la reparación pues el daño que se hace a los ciudadanos con la movilidad sin embargo estamos haciendo las acciones pertinentes porque si bien es cierto la movilidad es un tema importante para nosotros lo más importante es que ningún ciudadano esté en riesgo así que te estaremos diciendo alrededor del mediodía qué va a suceder con este puente que es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y vamos a trabajar en conjunto con ellos para poder arreglarlo porque este municipio nunca dice que no le entra la chamba algo más que agregar es correcto también bajo su instrucción alcaldesa el día sábado y domingo hicimos una reparación al Puente México para hacer un fresado para que pudieran transitar y no tengan ningún problema ya que esta vialidad por lo regular pues no la utilizaban entonces se le hizo ese fresado para que esté habilitado ahorita esa zona sin ningún problema y tengan esa movilidad en la zona muy bien y también coméntanos un poquito de cómo nos organizamos para revisar los puentes de la ciudad ¿qué es lo que hizo esta administración para poder revisar y estar actuando rápidamente cuando haya una necesidad en algún puente? En base cuando recién llegó a la administración usted bajo su mandato hizo el Comité de Puentes de Tijuana en donde está el Colegio de Ingenieros el Colegio de Arquitectos la UABC la Universidad Tecnológica también el TEC donde precisamente los expertos en ingeniería están revisando estos puentes el cual se dio cuando el temblor del Puente de Los Olivos el cual requirió una construcción y ahora también ya hay un requerimiento de este puente en donde están los más de 200 puentes que existen en la ciudad que son peatonales vehiculares de tren que existen en estos se han ido verificando y se han dado dictámenes de cómo está la situación entonces quiere decir que llegando a esta administración alcaldesa fue el revisar los puentes de Tijuana algo que nunca se había hecho sin embargo tú ciudadano también nos puedes decir qué puente te preocupa qué puente quieres que chequemos probablemente ya lo estamos checando probablemente no hay muchos puentes peatonales y también tenemos buenas noticias porque este año vamos a ponernos en acción para hacer el puente de la macroplaza el puente de la macroplaza ese puente que es tan necesario y vamos a empezar por ahí sin duda estas acciones nos retrasan nos molestan porque no deberíamos estar haciendo obras que ya estaban entregadas que ya fueron pagadas por tus impuestos y que vamos a tener que volver a pagar pero hay que trabajar y mientras nadie pierda la vida pues estamos dispuestos a continuar con el compromiso algo más que agregar secretario prácticamente alcaldesa decir que es lo importante como usted lo instruyó salvaguardar a los tijuanenses y es lo que estamos haciendo muchísimas gracias bueno te agradecemos tu presencia ahí está de primerísima mano esta administración ojalá tuviera más recursos para hacer una administración de construcción de obras porque vaya que si lo necesitamos y bueno pues con las molestias que esto implica porque debe haber algunos cierres de las vialidades ya de por si saturadas buscar alternativas pero si no se hacen ya no vamos a poder crecer nos vamos a asfixiar ojalá que las obras del respira del gobierno del estado las obras del gobierno federal donde ahí estuvimos cuchito de palo todavía ya dijeron que si pero entonces cuando así me dijiste a mi pero por eso voy a la llamada telefónica buenos días a sus órdenes buenos días hola Amparo bienvenida gracias aquí estamos con la gracia de Dios de pasar a las preguntas de la pre exactamente para seguir hablando si ustedes quieren del cerebro ahorita que miren es lo que está diciendo nuestra presidenta municipal perfecto como está poniendo a trabajar su cerebro y ojalá y también todo el pueblo de Tijuana lo haga no solamente una persona y aquí encontré lo siguiente dice consumidor voraz el cerebro adulto pesa un kilo cuatrocientos gramos en promedio representa cerca de dos por ciento de la masa corporal y consume 20 por ciento de la glucosa del organismo lo que confirma la importancia de sus necesidades energéticas ya que sus células no creen reservas deben alimentarse permanentemente por medio de la sangre de este modo dos terceras partes de su glucosa se renueva cada minuto también absorbe casi 20 por ciento del oxígeno que entra en el organismo cuando se encuentra en reposo por estas razones la menor interrupción de su irrigación puede tener consecuencias muy graves la sangre le llega mediante dos días las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales que se ramifican en una serie de vasos que permiten al cerebro captar más de 10 por ciento del flujo sanguíneo corporal estos grandes ejes están conectados entre sí especialmente en la base del cerebro donde forman un eje de circulación sanguínea denominado polígono de uigis este es el funcionar este al funcionar como un sistema de suministro sanguíneo puede permitir al cerebro que continúe recibiendo sangre en caso de lesión arterial que emoción el líquido céfalo raquídeo esta sustancia incolorosa que está compuesta de agua de agua glucosa y proteína y ocupa un volumen de aproximadamente un litro protege el encéfalo de los golpes como si fuera un colchón de aire influye a través de las cavidades cerebrales denominadas vertículos y pasa después al nivel de la médula espinal antes de ser absorbida por la sangre se denueva tres o cuatro veces en 24 horas además de su función amortiguadora protege al encéfalo de los ataques microbianos y construye y alimenta si se infecta puede provocar una meningitis y se obstaculiza su circulación por ejemplo después de un traumatismo puede desencadenar en hidrocefalia ¿ahí termina? ahí termina bueno es largo es largo pero me imaginé sí porque bueno pues pero ahí es maravilloso ya que se alimenta con la glucosa con el azúcar exacto pero no pero no tanta sí pero no tanta ese motivo del procesamiento de los alimentos que pues nos ayudan ¿verdad? así es de que tenemos que cuidar aportarle a nuestro cerebro lo mejor que de hecho precisamente por eso es que se dan las conductas de algunas personas que pues aunque quisieran ser muy buenos estudiantes muy buenos ciudadanos a raíz de este daño producido cuando eran niños o estando en el ambiente materno en la formación de su cerebro cuando las mamás o las madres embarazadas dicen pues un cigarrito no creo que vaya a hacer daño una cervecita pues no digo no creo que vaya a pasar algo o sea la ingestión del alcohol los problemas de contaminación en fin generan que el ser humano desde un principio tenga algunas dificultades para la formación completa de su cerebro y vamos es que tenemos muchos estigmas aquí muchos tabús para decir es que esta persona es mala es perversa tiene la sangre y el alma negra no pues está enfermo muchas personas tienen enfermedades graves de carácter cerebral pero debido a que nuestra ciencia nuestros conocimientos nosotros nuestra educación no nos lleva tanto pues dejamos que las cosas sigan así lo único en las penitenciarías por ejemplo yo no veo a un neurocientífico trabajando sería un lujo aparentemente vemos un psicólogo que habla de los pensamientos pero no a un científico un hombre un neurólogo un psiquiatra en un momento determinado con conocimientos neurológicos que permita resolver los problemas de construcción o mala construcción cerebral de muchos individuos esta es una parte medular de nuestra sociedad así que Amparo habla de la maravilla de la construcción de un cerebro que se alimenta bien que hace sus ejercicios mentales vamos en un momento determinado leyendo haciendo matemáticas hablando porque es un ejercicio también cerebral pero hay muchos cerebros que están enfermos muchas gracias Amparo ojalá y sanen muchos cerebros para vivir mejor porque el 20% del oxígeno entra en el organismo así que se llama todo lo que necesitan a su cerebro el 20% y pesar un kilo cuatrocientos granos promedio no, no es una maravilla pero ese kilo tenemos que cuidarlo como si fueran diez mil kilos muy amable le mando un abrazote Amparo igualmente los amo y los bendiga y gracias por todo gracias a usted también igualmente nosotros oiga por cierto Edgar Valderrama me mandó un mensaje ayer un dato breve dice sobre los crozants cuentan las leyendas que en el sitio de Viena por parte de las fuerzas turcas de Suleyman el Grande cerca de 1530 intentaron derribar un muro en la ciudad haciendo túneles para debilitar la muralla en esa zona cuentan que los panaderos escucharon los trabajos y sonidos extraños alertando a la guardia y logrando evitar la caída el emperador Fernando I los premió reconociendo su valentía y ellos en homenaje al suceso crearon un panecillo con una forma de luna creciente lune croissant a eso se refiere de la cual deriva posteriormente hacia los años 1800 el croissant actual wow muchísimas gracias por esta cápsula de cultura gracias Edgar agradecidísimo y bueno dice le comento muchas gracias por por la amable aportación cultural me dice también muy generosamente usted por leerme todas las mañanas le escucho en su programa siga con esa noble tarea de informar y cultivar a la población muchas gracias claro que si es un compromiso Edgar Edgar Valderrama muchas gracias y así si me puedes apoyar con más aportaciones culturales agradecidísimo aquí hay una muestra yo ayer hablé fue el día del croissant pero no sabía que su origen prácticamente vendría fundamentalmente de esta luna creciente lune croissant de ahí no sé si sea la pronunciación porque todavía no he entrado a cursos de francés pero espero próximamente esto sería un pecado hace años Julio porque como locutor como hombre de micrófono deberías de tener cultura alemana francesa ahorita hacían un examen que no lo pasaba ni superman y regresaba así otra vez hasta tener tu licencia de locución bueno vamos a la línea telefónica con mucho gusto a sus órdenes buenos días con quien hablamos como estamos don felipón bienvenido al programa eso mero chiste bienvenido claro que sí muy bueno muy bueno es excelente pasará alguna vez en la vida eso puede ser lo seguimos escuchando si 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 oye señor le dieron usted sabe como se le llama a un doctor que opera el corazón cardiólogo eh no como como se le dice no se yo pensé como se le llama pues ven muy bueno muy bien dicho señor y eso y yo soy fan de mi columna vertebral ¿sabes por qué? no sé pues porque tengo todos los discos pues sí muy bueno muy bueno y si es cierto toda la razón si se puede interpretar así y ya me despido con esta reflexión que dice así si Michael se ponía susto se ponía negro de coraje de un susto se pone cuotemos blanco y si no no se pone de un susto ya estaba si 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 se ponía negro de coraje o sea que de un susto se pone cuotemos blanco cuotemos que se pone blanco exactamente muchas gracias estimado amigo muchas gracias bueno me dio a mí un ataque de tos de pronto este está muy seco el ambiente en un momento determinado pero bueno decirle a usted que la recomendación que nos hace nuestro amigo Julio es cierto hay que cuidarnos hay que cuidarnos mucho y bueno pues agradecidísimo con mi buen amigo que nos trae un momento de muy buen humor que tanta falta nos hace oiga mire usted el primero de febrero cuando es primero de febrero Julio mañana si exacto entonces mañana a las 9.30 de la mañana deberá comparecer en la sala número 3 de la unidad judicial en tijuana el ex secretario del ayuntamiento jesús garcía castro como imputado dentro de la carpeta de investigación 02-2022-24607 presentado en su contra por el licenciado luis arturo padilla villavicencio los delitos que supuestamente se imputan lo cual es importante establecer en este sentido de acuerdo con la carpeta de investigación son específicamente tome nota abuso de autoridad coalición de servidores públicos e intimidación ojo yo creo que nuestro auditorio tiene una cultura jurídica que hemos ido construyendo a través de los años a usted y a mí nos pueden acusar de todo no pues pueden hacer una lista enorme y eso no quiere decir que seamos culpables oye que lo acusaste pues de lavado de dinero y de trata de personas y no yo lo digo específicamente para que no tengamos un prejuicio de los temas porque una acusación no es suficiente hasta que se pruebe lo que se dice bueno entonces eso es importante establecer son tres abuso de autoridad coalición de servidores públicos e intimidación junto con él han sido imputados también Alejandro Arredondo Karina Paola Cervantes Adriana González Ramsés Zelaya y Pedro Alberto Contreras Iván también Iván de Jesús Delgado García esto lo ordenó la licenciada Ana María Elías González Rosas juez de control del partido judicial en Mexicali estableció así que los mencionados tienen derecho a una defensa técnica adecuada claro como todos podrían designar un defensor particular de su elección y en caso de no contar con los medios para esto se les designaría un defensor público de oficio de igual manera deberá estar el acusador Luis Arturo Padilla Villavicencio además del fiscal del Ministerio Público David Ricardo García Hernández de no asistir cualquiera de las partes sin informar previamente de una causa que justifique la ausencia se les aplicará una multa como medida de apremio apenas este viernes presentó de manera formal su renuncia al cargo que trascendió a media semana el secretario del ayuntamiento el motivo o la motivación de la denuncia forma parte de una carpeta que tendrá que ser ventilada precisamente en ese juzgado por un juez ahí está vamos bueno a fin de sumarme al pueblo en su lucha por el bienestar y la construcción de un cambio verdadero dijo el diputado local Ramón Cota Muñoz solicitó ayer su afiliación formal a Morena para que en esta manera aporte a la cuarta transformación ante el presidente del comité ejecutivo estatal de Morena el legislador expresó estar convencido de que es el momento de dar este paso importante dijo en mi vida y mi trayectoria política recuerda usted aquí lo entrevistamos dijo que iba a abandonar el partido pero en virtud de que algunos compañeros de medios de comunicación dieron a conocer esta información que era hasta cierto punto confidencial vamos que no se había dado a conocer el congreso no se habría establecido que se convertiría en un diputado sin partido bueno pues ahora se lanzó prácticamente abiertamente a dejar este instituto político el partido revolucionario institucional donde dijo ya no se siente representado para ahora solicitar afiliación a Morena lo hago dijo el diputado con el compromiso de aportar nuestro garadito de arena sumar al proyecto de transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también guiado en Baja California por los esfuerzos de nuestra gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda así mencionó y recordó que durante muchas décadas México sufrió una historia de injusticias y desigualdades mismas que los gobiernos en turno no supieron o no quisieron ver la motivación que lo impulsó a tener esta militancia tiene que ver a Severo con una reflexión profunda y que se fue delineando con el tiempo en 2018 30 millones de mexicanos y mexicanas decidieron que era hora de terminar con esa pirámide de injusticia y desigualdad eligiendo un gobierno diferente dándole oportunidad a una clase política distinta hubo también millones de mexicanas y mexicanos escépticos ante esta nueva etapa yo hablo de frente reconozco que fui escéptico también no es incomprensible cuántas promesas de futuro que terminaban en una amarga decepción sufrimos durante décadas muchas sin embargo yo como muchas otras personas dice la misiva que envía Román Cota ex diputado priista hoy diputado de Morena dijo no se puede cerrar los ojos ante el hecho de que el movimiento que a nivel nacional encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y en Baja California la gobernadora María del Pilar es hoy por hoy el camino más claro hacia un presente digno y sobre todo un mejor futuro para todas y todos los mexicanos hay quienes siguen escépticos quienes están de buena fe y bueno con el tiempo confirmarán esta percepción mayoritaria quienes no deberán explicar su resistencia a quienes les fallaron por tantos años y agregó ante los hechos que no se pueden cerrar los ojos ser contrapeso de este cambio o permanecer indiferente ante él sin contribuir a su amplificación resulta no solamente ocioso sino incluso representa una traición a quienes han sufrido de la justicia y el dolor a causa de la irresponsabilidad política del pasado el diputado Cota refirió que ha tomado en cuenta de igual manera el sentir de sus representados la mayoría tecatenses apoya esta transformación y no seré uno más que se sume a perdón y yo seré uno más que se sume a cristalizarla mi futuro es construir el presente y desde este el rumbo será aquel decidido por el pueblo como siempre debió ser y como ahora es desde Morena desde mi representación en el congreso y desde cualquier trinchera con la que el pueblo me honre estar edificando la transformación de México eso dijo Román Cota y bueno decirle a usted que las veces que lo hemos tenido aquí como invitado ha mostrado esencialmente tres aspectos que son medulares uno un marcado optimismo derivado por supuesto de su juventud y dos el hecho de querer trabajar realmente de verdad y número tres tener aspiraciones políticas querer estar en la política y bueno pues la trayectoria usted la conoce muy bien no hablaré ni bien ni mal simplemente le diré lo que opino en base a la experiencia y a la información que tengo Román Cota es una carta fuerte era la carta más fuerte del priismo para la candidatura a la alcaldía y en Tecate a pesar de ser joven a pesar de estar en su primer año en el congreso ahora está en el segundo ya figuraba como una posibilidad para el PRI en alianza con otros partidos políticos para llegar a reconquistar la alcaldía de Tecate recuerde Román Cota es alcal perdón es diputado de Tecate y desde luego a él como a ningún otro que le guste la política desprecia la idea de llegar a convertirse en el alcalde pues que bueno que tenga aspiraciones solo que ante la falta de entendimiento de este partido político el PRI que ya sabe usted como se las gasta o los dirigentes como se las gastan lo comenzaron a relegar a presionarlo para obtener en este sentido tal vez en la planilla va usted a saber la presencia de otras personas que ni siquiera han luchado han estado en esta transición tan dolorosa para el PRI ¿cuántos diputados tenía el PRI en el Congreso? uno uno nada más ¿cuántos diputados tiene ahora? ninguno digo yo sé que muchas personas muchos ciudadanos esperan este karma político de que quien se porte mal pues le vaya mal pero muchos otros no están esperando que haya un karma sino que los empujan para que se vayan al abismo y se terminen muchos años de PRI en esta zona de la frontera y en México bueno pues ahora afiliado a Morena los posibles candidatos que pudieran surgir de Morena para Tecate tendrán que luchar internamente en contra de la presencia de este joven que ahora pinta con más razón para la candidatura probablemente eso lo digo yo ¿eh? vamos a ver la candidatura probable de Román Cota a la alcaldía de Tecate por Morena estamos lejos todavía bueno ni tan lejos mi querido Julio vamos a nuestra gustada sección o no ¿sí? Mesa informativa presenta así se dice así se dice a ver aquí tengo yo mi lista de palabras importantes que tenemos que de alguna manera empujar con con esta sección primero agradecer desde luego a mis amigos que han estado pues muy atentos de esta sección respecto a cómo utilizamos el lenguaje ¿verdad? ya ya creo que ni siquiera debo manejar el el AIGA ¿verdad? ya todos sabemos que no se dice así no así ya yo creo que ya nadie dice aquí en la zona fronteriza AIGA sino yo creo que ya todo el mundo decimos AIGA ¿no? creo esa es mi visión Julio vamos a las carpetas entonces donde tengo aquí la sección y para ofrecerle a usted también las palabras que de alguna forma nos han generado o nos han causado extrañeza por aquí debo tenerla a ver a usted aquí está estaba al principio estaba buscando abajo no sé si ha escuchado a usted esta frase en veces en veces he subido esa rampa y en veces la he bajada no se dice en veces es a veces a veces a veces te he interrumpido a veces no lo he hecho pero no es en veces aquí hay una mala utilización de las partículas que significan que muy esporádicamente a veces una vez dos veces tres veces a veces no en veces así se dice bueno vamos a hacer una clasificación a ver cuál de las palabras que presentamos aquí tiene más likes verdad pero bueno vamos a continuar por acá me dice un amigo como dijera Osuna Millán puro chango alguna vez dijo en política yo no soy chango para ir de rama en rama ir cambiándome de puesto en puesto cada quien tiene el derecho el derecho de opinar como bien le venga en gana aquí me están pasando las imágenes de la nevada hermosísimo la verdad como se ve esta zona de el cóndor digo los vehículos llenos de nieve por supuesto pero los árboles es increíble este tipo de naturaleza donde los árboles que han crecido en esta zona muestran sus grandes capacidades para sostenerse está totalmente nevado bellísimo por cierto yo pensé que iba a estar lloviendo pero no ya se despejó algunas nubecillas por ahí amenazantes pero totalmente despejado wow impresionante la verdad es que me sigue impresionando a mí la naturaleza en esta zona la caída de la nieve ayer el observar que tenemos esta condición climática porque podríamos llegar a pensar que en Tijuana todo es igual y no de todas maneras en este momento yo voy a subir la información que me acaban de proporcionar en el sentido de que ya está abierta la carretera gracias a mis buenos amigos Rogelio Lavenant gracias por estar al pendiente de este programa y vamos es que yo dije que había caído una neva de que se había cerrado pero por instrucciones de la Guardia Nacional ya estamos contando con una carretera abierta que bueno de todas maneras transite con mucha precaución por favor se lo suplico le pido a usted que tenga precaución ante la caída de esta nevada que no deja de sorprenderme por supuesto mire cuando cuando está nevando no sé si usted haya tenido la oportunidad pero vaya vaya paisaje tan hermoso no no dijo de maravillarme pero decía no sé si usted haya tenido la oportunidad de cuando en este caso está nevando usted usted esté presente digo hay zonas tropicales en México donde está muy difícil o sea si usted nació por ejemplo no sé en Puebla ¿sabe cuántas nevadas ha caído en Puebla? ninguna hoy está nevando no no para nada y está en zona alta la Ciudad de México también está a dos mil metros sobre el nivel del mar dos kilómetros hacia arriba y no no hay nevadas se requieren otras condiciones también de presión atmosférica humedad etcétera pero para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de ver nevar yo creo que es un fenómeno de carácter físico químico también por supuesto la condensación de las gotículas de agua por temperatura pero bueno aquí lo importante es que aunque hayan abierto la carretera hay que extremar las medidas de precaución es muy importante nos dice Juan Carlos Méndez y le agradezco muchísimo que siempre está al pendiente de usted que mantenga la distancia entre uno y otro vehículo al transitar por una carretera de esta naturaleza mantenga la distancia al transitar entre una y otro vehículo prenda sus luces y bueno me parece importante estar bueno pendiente por supuesto de los señales las señales que tiene la carretera yo ahí lo pongo desde luego para usted y para todos mis amigos que en este momento nos están escuchando qué bonito es ver nevar qué hermoso pero lo más importante es mantener esta condición de seguridad es muy importante sobre todo para todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento si usted va a manejar baje la velocidad puede ser que llegue más tarde pero va a llegar que eso es lo importante verdad aquí lo que estoy observando en el clima es que va a seguir frío esta zona de la frontera y hay probabilidades de que vuelva a caer nieve así que tenga usted cuidado me dice Juan Carlos y tiene toda la razón mantenga usted la distancia porque los tiempos de frenado en condiciones de esta naturaleza se requiere de una mayor distancia si va usted muy pegado frene al momento de frenar no va a poder esquivar el vehículo que está enfrente voy a hacer un video me dicen a ver muéstrame las imágenes es que quiero hacer un video así en bruto pues no no quiero mandar aunque está hermoso verdad pero bueno no olvides tu té de abango con un termo oh gracias que amables zorros pequeños para que no se reseque la garganta muchísimas gracias muchas gracias gracias por estar al pendiente de mi persona le agradezco muchísimo a ver veamos que más me está mandando la comunidad en este momento a través de entonces ya se revirió la carretera ya ya está abierta la carretera ya puede usted transitar sin ningún problema gracias a mis amigos que están aquí monitoreando el único punto es que tenga usted entonces mucha precaución ahí lo ponemos entonces para mis amigos lo comparto también en la página de facebook y bueno pues listo precisamente para continuar la llamada telefónica buenos días a sus órdenes mi estimado amigo ah que bueno que nos marcas juan carlos bienvenido estamos platicando precisamente de estas condiciones sí pero que te voy a llamarte porque creo que a partir de de esta lluvia de esta tormenta invernal que tuvimos la presencia el día de ayer y todo lo que resta esta semana hasta el día sábado por lo que puede interpretar aquí en en los pronósticos que nos otorgan las las herramientas digitales que comentó que la temperatura no va a aumentar más allá de los 20 grados al menos hasta el día hasta el día domingo en promedio van a ser los 18 19 el día sábado va a ser el día con una mayor temperatura que va a alcanzar los 20 grados y para el día domingo de nuevo a los 18 por mínima entre los 6 8 grados en lo cual desde una perspectiva de un servidor es preocupante para nuestra ciudad por el por las personas en condición vulnerable las personas los ancianos los niños y las personas que viven con poca protección que pueden estar vulnerables al frío estamos cuidando mucho de las personas tomar medidas aquellas personas que no tengan la posibilidad de escuchar estas recomendaciones pues los vecinos aquí tenemos esta oportunidad de escuchar lo que dicen personas como tú como los expertos de las totalidades de avisarles de darles a conocer porque el frío creemos que puede ser muy peligroso y puede costarles la vida a personas desprotegidas totalmente de acuerdo ya lo hemos vivido no queremos vivirlo eso que nos estás diciendo es prevención totalmente de acuerdo yo te agradezco mucho Juan Carlos que estés al tanto del monitoreo del clima del apoyo a la sociedad eso es hacer buena política más bien eso es hacer política lo demás es politiquería te agradezco muchísimo y te mando un abrazote algo más que nos quieras comentar y recordar a las personas que también ahorita en este momento las condiciones del piso son valosas estábamos enfocándonos en hacer comentarios referentes a la valiosa pero aquí en esta ciudad también debemos extremar precauciones tener mucha paciencia al conducir ser cortés con las demás personas y extremar precauciones ya que los tiempos de frenado bajo estas condiciones se incrementan y pues fácilmente un frenado de pánico no podríamos esquivar el carro en el frente hay que tener mucho cuidado ser muy cortés estar muy al pendiente y manejar siempre a la defensiva siempre al pendiente de los demás vehículos y de los que uno va a ser saludos buenos días muchísimas gracias juan carlos por tu recomendación siempre bienvenido en el programa te mando un abrazote muchísimas gracias hasta luego buenos días gracias y muy buenos días bueno pues más adelantito le presentaré a usted el video en unos momentos más pero antes sabe que el video de la nevada y de los paisajes hermosos que tenemos aquí en esta zona de la rumorosa el hongo el cóndor la zona de mayor altitud entre Tecate y Mexicali voy a la línea telefónica voy a tratar de localizar a nuestro amigo Ricardo para que nos hable específicamente del tema de Lomas del Rubí que yo ya le había dado por superado yo pensé que Lomas del Rubí pues ya les habían entregado sus casas y que pues de alguna manera habían demolido aquellas que no funcionaron pero creo que el drama todavía en Lomas del Rubí continúa don Ricardo le saludo con gusto como está muy buenos días estamos al aire excelente maestro Odinón hablemos de Lomas del Rubí maestro si por favor yo le decía al público perdón que lo interrumpa que yo ya daba por superado el tema dije no pues ya le entregaron yo creí pensaba les entregaron sus casas se fueron a un nuevo fraccionamiento y todo mundo feliz aunque la denuncia yo sé que continúa contra el grupo Melo es verdad todo lo que usted le explica al auditorio es verdad se consiguieron por indicaciones del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador 144 viviendas a propietarios que así estaba citado la indicación fue en aquel entonces directamente al ex gobernador Jaime Bonilla Valdés y se hizo la entrega exitosa y ahora las familias 144 familias están cómodamente resguardadas en una casa digna habemos víctimas indirectas que vivíamos en el mismo predio los las exparejas los hijos y los nietos que eran que son víctimas indirectas maestro Dilón somos 39 desafortunadamente con la llegada de Marina del Pilar el secretario de gobierno Catalino Zavala Márquez solamente nos dan palmaditas en la espalda el apoyo que estábamos recibiendo en aquel entonces hace un año y meses por borrón la el apoyo la ayuda económica y el proyecto a vivienda de 39 víctimas indirectas desafortunadamente seguimos en la calle 39 personas el cual no hay ninguna esperanza pues solamente hay puras palmaditas Catalino Zavala Márquez se ofreció hace cuatro meses en darnos el dictamen maestro Dilón para para anexarlo a la demanda para seguir en la demanda en la indemnización a los dueños de las viviendas y lo repito 39 personas estamos todavía en la calle como es su servidor y todos mis 38 vecinos más maestro Dilón este jueves día 2 de febrero estaremos cumpliendo 5 años en la situación de la tragedia con dolo que nos provocó el fraccionador Raúl Melo Cabañas es una tristeza esta situación los medios de comunicación como ustedes que siempre nos han llevado de la mano maestro Dilón estamos vivos todavía ante la opinión pública y ante el pueblo de mi querido Baja California maestro Dilón bueno entonces para entender muy bien son indirectos no propietarios quiere decir por ejemplo vivimos en el mismo predio como personas que rentaban tal vez más bien familiares hijos nietos y familias desintegradas que contribuimos al patrimonio en aquellos años hace 20 30 años contribuimos en el patrimonio de los dueños somos muy nacionalistas maestro Dilón esas son las víctimas indirectas declarados por la por la por los derechos humanos ya entiendo perfecto este padrón entonces de las de los indirectos hoy será hacer se va a hacer valer a través de la reunión que tienen ustedes programada es correcto ahí lo declararemos con ustedes los medios de información siempre nos han apapachado siempre nunca olvidados por ustedes maestro bueno pues la reunión entonces está programada para este 2 de febrero verdad don Ricardo a la sí es correcto a las 10 de la mañana empezamos ahí en la calle liberal patria número 43 43 estaremos ahí conviviendo somos muy nacionalistas amigo o dieron bueno pues por ahí los veremos o tendremos el resultante final de las conversaciones espero que se resuelva esto ya son muchos muchos días han pasado muchos años después de lo que cinco sí de lo que aconteció y espero que se haga justicia para todas estas familias don Ricardo yo le mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto un abrazote maestro dieron muchas gracias por estar con nosotros gracias siempre gracias siempre claro que sí y bueno pues yo le decía a usted yo creí que ya se había resuelto este tema pues ya escucha usted que no espero definitivamente que haya una solución definitiva para todos que la administración pública es que yo también creo muy bien si lo entiendo que en un momento determinado mi querido Julio Auditorio pudiera decir la autoridad bueno pues a los que están aquí ya se les dio y pues este ahí quedó ¿no? los propietarios pero pues habrá algunas personas que resulten también afectadas de manera colateral como bien lo apunta alrededor de esta tragedia y pues ojalá y para ellos también haya algún tipo de solución en este sentido y que bueno pues todos se sientan pues con la oportunidad de haber resuelto su tema ¿verdad? ahí lo pongo desde luego en la perspectiva general y espero que que fundamentalmente bueno pues se resuelva este asunto favorablemente para todos aquellos que se quedaron sin casa y que vamos si no nos ponemos en el lugar de ellos si nosotros no creemos en en ellos como tal bueno pues nunca le va a hacer justicia la revolución digamoslo de esta manera por decirlo de alguna forma vamos a la línea telefónica con gusto buenos días a sus órdenes muy buenos días licenciado de longa tía eva flores saludándola a usted a su audiencia y al señor Julio un afectuoso abrazo ya que nos recibe tan amablemente las llamadas licenciado de longa tía pues este voy a tocar enhorabuena para el nuevo secretario de gobierno Miguel Ángel Bujanda y que pues ojalá y que diera continuidad a algo que ya se había propuesto la alcaldesa junto con el ex secretario Jesús Bacía Castro de reubicar a los indigentes a las personas en condición de calle mira ahorita con estos tiempos tan helados uno los ve en la calle pitiritando así de frío con una playerita migelita y algunos andan desnudos desgarrados y todo eso y debería de haber un albergue donde los ubicara licenciado o sea además de pues muchos son viciosos licenciado otros ya no coordinan ya están mal trastornados ya no saben ni donde andan andan comiendo la basura y pues todo eso entonces hay muchas personas semidesmudas en la calle licenciado y con estos fríos yo creo que puede haber muchos defectos de hipotermia licenciado al menos llevarnos a un lugar que esté cerrado darles cobijas o algo yo quisiera exhorto a nuestra alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez que se diera una vuelta por acá por el primer cuadro de la ciudad ahí la calle primera la patebral por todos lados por todos lados de la zona centro del primer cuadro pues están estos indigentes este pues pernotando ¿no? con el frío y todo eso y muchos algunos son agresivos son un peligro también para la sociedad licenciado es mi recomendación para nuestra alcaldesa ¿verdad? y pues enhorabuena al secretario Miguel Ángel Bufanda y ojalá que sí este su trabajo se refleje se refleje y que pues sí haga un trabajo responsable ¿verdad? y que se preocupe por la ciudadanía y por los tijuanes por todos los trabajos que se deben de hacer y pues que algunos no han dado marcha o no ya dieron marcha pero que sí se preocupen por todas estas situaciones que sí les compete a ellos licenciado las iglesias de los albergues pues están saturados o sea no se pueden dar para todo ahora hago un comentario repito licenciado fíjese que ahí en el BIS municipal el edificio que hizo en su momento cuando fue la administración del ingeniero Jorge Sanrol la su señora esposa que en gloria es de la señora María Elvia María de Jan ese edificio que ella lo propuso y es un edificio bien grande y hay un lugar que habían hecho como un salón verdad muy amplio que hasta con catres y todo habían puesto para emergencia verdad entonces pues ya nada más falta la voluntad voluntad política de nuestros funcionarios de gobierno y que pues se aboquen a hacer su trabajo con responsabilidad licenciado porque los ciudadanos los estamos vigilando y pues se los haremos saber verdad para que hagan bien su trabajo licenciado licenciado que tengan un excelente día y bendiciones para todos un abrazo igualmente muchas gracias por su propuesta eva tiene usted toda la razón y la secundamos desde luego seguramente bueno las estancias para infractores pudieran ser hasta cierto punto un albergue no es un infractor alguien que esté en la calle con frío conceptualmente pero pues peor es dejarlos afuera así que bueno pues ahí está esta propuesta que haré saber al término del programa directamente a la alcaldesa con mucho gusto de su parte de su parte eva me preguntaban hace un momento que si se dijo bien titiritar porque dijo ahí están en la calle titiritando o se dice tiritando bueno pues está bien dicho sí realmente la interjección primitiva la primera vamos era tiritar están tiritando así esa conjugación verdad no titiritando parece como que está uno temblando en el momento de hablar titiritando de frío pero no o sea la primera la básica es tiritar su conjugación en el gerundio tiritando en el momento temblando de frío pero titiritando sí está bien porque la real academia de la lengua española la anexionó en virtud del uso o sea cada vez más personas decían sí entonces titiritar ya es correcto dentro de la real academia de la lengua española si antes lo decía usted mal ahora le quiero decir que no está bien dicho vamos a hacer una pausa 8 de la mañana con 31 minutos regresamos está usted en mesa informativa en un momento continúa Odilon García en mesa informativa mesa informativa más cerca de usted XCWX 1420 amplitud modulada como parte de su gira de trabajo con esencia tripartita la dirección sectorial de los trabajadores del infonavida encabezada por su titular Mario Macías Robles visitará Tijuana el 2 de febrero para dar a conocer temas importantes de beneficio de la derechohabiencia como las nuevas opciones de crédito para adquirir una vivienda la actualización de las legislaciones que rigen al instituto y toda la información que refrenda el compromiso de la dirección sectorial de los trabajadores para que las y los derechohabientes puedan ejercer su prestación laboral a la vivienda en unidad y trabajo estilo CTM Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano El Movimiento de la Alegría El Florido Abarrotes y Carnes ¡Qué barato! Cebolla Blanca 12.90 el kilo Tomates Aladet 23.90 el kilo Paleta de res 139.90 el kilo Vigencia al 2 de febrero La COFETE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades Cuando tuve que cambiar mis lentes fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista Cuando perdí los míos fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño Yo siempre compro los armazones en la plaza porque ahí salen más baratos Con competencia tú eliges Más competencia para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFETE.mx Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios Quedan exentas del pago de derechos las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro Tampoco habrá repostos y gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas Una reforma aprobada por el Senado así lo establece Senado de la República Sexagésima quinta dictadura Las modas vienen y se van y hoy el cristal o metanfetamina está de moda pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos El cristal quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis Es muy agresivo para el cuerpo y la mente Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata No te arriesgues Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados Bajo su efecto el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz no necesitas meterte nada Gobierno de México ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio protege tus datos personales Tu nombre dirección teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido llama al TELINAI 800-835-4324 donde te brindarán asesoría El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta y a garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas Así lo establece una reforma a la constitución aprobada por unanimidad en el Senado Preservar la vida del futuro requiere conservar restaurar y proteger la biodiversidad los ecosistemas y el equilibrio arcológico Celado de la República 65ª Legislatura XCWX 1420 Amplitud Comuníquese con nosotros Teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 Continuamos con más información con Odilon García La Voz de la Noticia a través de la señal de XCWX 1420 Amplitud Modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México Son ya las 8 de la mañana con 37 minutos 8 con 37 Muchas gracias a nuestros amigos que nos están escuchando en esta hora de la mañana les agradezco muchísimo Oiga con el objetivo de validar sus condiciones de seguridad el Ayuntamiento de Tijuana coordinó una inspección de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México al Puente del Chaparral esto ya le habría informado a usted específicamente en torno a este particular y yo creo que es importante que todos estemos en la misma sintonía por supuesto que queremos que queremos tener infraestructura que no nos vaya a producir algún daño un derrumbe no ni siquiera quisiera decirlo ni pensarlo así que bueno estamos en esa tesitura en esa condición de revisión mientras que se realiza esta revisión por cierto debo decirle que en los Estados Unidos la Administración de Servicios Generales aquí cruzando la frontera aquí tras lomita anunció una serie de cierres temporales de carriles que afectarán los carriles de inspección de vehículos privados de los vehículos pequeños no de la inspección de los camiones en dirección norte en el puerto de entrada terrestre de Otay Mesa el trabajo requerirá cierres temporales de carriles para vehículos en dirección norte el miércoles primero de febrero mañana y el jueves dos de febrero durante este periodo dos carriles de inspección en dirección norte estarán cerrados a la vez entre las nueve de la mañana y las cinco en punto los cierres temporales de carriles son necesarios para realizar trabajos preliminares antes del proyecto de pavimentación de hormigón con bajo contenido de carbono en el puerto financiado por la ley de infraestructura bipartidista los conductores deben anticipar su posible demora monitorear las señales de tránsito reducir la velocidad cerca alrededor del área de trabajo de construcción como uno de los puertos más activos de California las superficies de asfalto ahí en Mesedotay sufren grietas baches erosión por los miles de vehículos que cruzan todos los días el proyecto de pavimentación de concreto que comenzará a finales del verano del 2023 reemplazará las superficies de asfalto con concreto con bajo contenido de carbono que es más resistente y requiere mantenimiento y reemplazo menos frecuente bueno decirle a usted que es responsable de construir y mantener a lo largo de la frontera del país en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional aduanas y protección fronteriza y otras agencias de inspección federales con el apoyo del mismo a través de el BIL esta modernización a lo largo de las fronteras de Canadá y México estas actualizaciones y fortalecimiento de la infraestructura es sin lugar a dudas para bien de todos con ello se busca que tengamos un ágil cruce y bueno en este sentido por supuesto que todos debemos estar muy al pendiente de esta construcción yo le recomiendo fundamentalmente que tenga siempre precaución al transitar es muy importante esta condición de tránsito que pues a todos desde luego que a todos nos compete no solamente es a una sola persona o a unas cuantas personas creo que este es un tema de todos en el cuidado de nuestra pues no solamente medio ambiente sino de nuestro tránsito libre por las calles de Tijuana y Máxime cuando cruzamos a los Estados Unidos esta es una obra de pavimentación y mantenimiento en Mesa de Otay por lo tanto ya sabrá usted ¿no? ya para qué le digo espere demoras en el cruce más sí más demoras hay que bajar la velocidad hay que tener en cuenta a los trabajadores y bueno pues serán dos días específicamente y quiero decirle a usted que en términos de este gran incendio que todos fuimos testigos por más de 53 horas ininterrumpidas elementos de bomberos trabajaron en la zona industrial de Mesa de Otay donde el sábado pasado se habría registrado un incendio un incendio de grandes dimensiones las labores de los bomberos realizaron están enfocados a controlar el fuego en el corte de lámina metal para cubrir los puntos que aún se encontraban prendidos evitar la propagación a los inmuebles aledaños la alcaldesa de la ciudad Tijuana Montserrat Caballero agradeció el trabajo también el esfuerzo de los elementos operativos de la dirección de bomberos ya que todos han estado trabajando en control y la mitigación de las llamas debido a los cortos periodos de descanso considerados que hace más de 15 a 20 años no se registraba un incendio de tal magnitud en la ciudad de igual forma reconoció la labor de los agentes de la policía municipal elementos de protección civil por la tarea realizada en coordinación con bomberos de la ciudad igualmente por la lucha la entrega del servicio de la protección a los tijuanenses las 24 horas del día los 365 días del año así que bueno pues ahí tiene usted este tema importante que tiene que ver sobre todo con un incendio industrial donde se utilizaron la maquinaria y el equipo que dotó la alcaldesa de la ciudad de Tijuana recientemente para hacerle frente a un evento de esta naturaleza algo bastante grave digámoslo así muy muy grave que pudo haber derivado en pérdida de bueno pues vidas afortunadamente no fue así y bueno pues lo único que nos queda es cuidar de nuestra infraestructura en el momento que usted sepa de situaciones de esta naturaleza hay que llamar inmediatamente a las autoridades para que se encarguen y bueno pues ahí lo pongo para mis amigos que me están escuchando por supuesto vamos en este momento a decirle a usted que con el objetivo de crear una agenda y sobre todo una agenda compartida precisar en este sentido que el desarrollo sostenible para hacer frente a los desafíos ambientales los socioeconómicos y especiales de la urbanización aceleradas se realizan dos talleres con los temas de gestión metropolitana economía igualmente y bueno en este caso en este sentido decirle que el titular de la Secretaría de Economía e Innovación del Estado Curjono menciona que para lograr una reflexión integral ya se colabora en instancias de la Asociación de Gobiernos de San Diego el Condado de San Diego el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Territorial el Área Metropolitana de Barcelona así como el Gobierno del Estado mediante la Secretaría de Economía e Innovación y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado instituciones académicas de la región los talleres serán del 1 al 3 de febrero próximo por tanto decirle a usted que está cordialmente invitado del 1 al 3 de febrero en el primero se abordará la gestión metropolitana binacional contando con la presencia de autoridades de ambos países y conferencias con expertos como Rafael Ciforero de la Organización de Naciones Unidas de la zona de Habitat Oriol y la del Área Internacional de Cooperación además de mesas de trabajo para la identificación de soluciones metropolitanas binacionales así como casos inspiradores como el de declaración de los dos Laredos México Estados Unidos el taller tendrá la participación de expertos de agencias gubernamentales y del impulso y desarrollo de ambos lados de la frontera en los temas de movilidad transfronteriza vivienda agua potable seguridad medio ambiente gobernanza y planificación bueno para informarle también que la Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Kimberly Irene López esta joven de 16 años de edad se encuentra extraviada repito el nombre Kimberly Irene López Salinas en el reporte de localización se informa que el 27 de enero al llegar los familiares al domicilio no la encontraron y desde entonces se desconoce su paradero es una joven que mide 1,55 de estatura complexión delgada tez clara cabello oscuro lacio al hombro ojos grandes color café oscuro ceja poblada boca mediana con labios medios señas particulares tiene un arete en la nariz y por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero se reporte al teléfono en la ciudad de Tijuana 683-9643 o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima el teléfono 089 que está totalmente a su disposición ahí está la información sobresaliente en torno al tema y ojalá ojalá la verdad es que tengamos la oportunidad de localizar a esta joven sana y salva si se puede usted unir yo se lo voy a agradecer muchísimo todos unidos alrededor de la localización de esta joven el viernes pasado Saúl Canelo Álvarez fue sorprendido en Tijuana de acuerdo con agencia fronteriza de noticias jugando golf en los campos del club social y deportivo campestre pero ante la emoción que causó a varios de los presentes ver al campeón mundial tomando un momento de relajación de esparcimiento en esta ciudad pasó desapercibido que al boxeador profesional lo cuidaba una escolta personal de la de la fiscalía de acuerdo con la información de AFN se trata de un elemento de buena estatura normalmente le cuida las espaldas al encargado de la procura de la procuración de justicia de acuerdo con la nota periodística considerando las cuestiones de inseguridad que sirve la entidad y que tiene rebasadas las autoridades ninguna precaución está de más dice la nota que publica agencia fronteriza de noticias por más de 53 horas ininterrumpidas le decía usted y en aras pues del reconocimiento de nuestros bomberos yo le pediría que donde los vea en la calle le agradezca por el trabajo que realizaron ahí en esta maquiladora que desafortunadamente bueno se prendió comentarle también a mis amigos que en este momento nos están siguiendo que siempre vamos a reconocer el trabajo de nuestros hermanos bomberos siempre definitivamente y siempre vamos a estar muy al pendiente de todas aquellas actividades que requieran que necesiten yo en lo particular les agradezco siempre les agradezco mucho que tengan el tiempo la prestancia para estar trabajando por nosotros por usted y por mí en todas las situaciones que se originan alrededor bueno de nuestra situación como ciudad así que bueno pues agradecidísimo siempre estimados amigos agradecidos siempre por su trabajo por su desempeño siempre vamos a decirlo así de esta manera un trabajo que siempre siempre nos ayuda siempre nos ayuda a cada uno de nosotros y bueno no me cansaré de repetirlo de agradecerlo por supuesto aquí en esta ciudad de Tijuana tenemos la marca de nuestros bomberos y yo si quisiera pues agradecer le dicen que es de bien nacido mi querido Julio ser agradecido pues agradeciéndoles siempre esta oportunidad que nos dan de poder vivir más tranquilos sobre todo nosotros que pues hemos sufrido grandes catástrofes en un momento determinado graves problemas alrededor de las lluvias alrededor de los incendios alrededor de una serie de situaciones desafortunadas bueno pues ahí lo pongo entonces ahí lo dejo y le agradezco muchísimo ya en unos instantes más le voy a mandar a usted el video de la nevada y las fotografías también que me mandaron están bellísimas la verdad digo me va usted a disculpar por la edición pero la acabo de hacer mientras platico con usted lo estoy editando y además en el teléfono entonces musicalizado con las imágenes pegadas recortando lo que no funciona ahora se lo voy a mandar a Julio también con mucho gusto pero todo con el esfuerzo con las ganas de que usted esté informado bueno la Secretaría del Medio Ambiente a través del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir le informa a usted que está bien bonito pero no vaya porque está cerrado y sobre todo es una medida de precaución para todos nosotros por favor téngalo en cuenta las nevadas que se han presentado en la sierra actualmente han generado que el acceso se encuentre cerrado la subdirección a través de Verónica Mesa López informa que ante la llegada del Frente Frío en la región se presentan nevadas con acumulación de nieve en el parque por lo que se mantendrá cerrado hasta no aviso el asfalto se encuentra cubierto de hielo y es peligroso para las y los visitantes no importa que tenga usted llantas taconudas dicen llantas de tacón que por cierto me decía alguno de los amigos que ponen llantas que la mejor llanta para este tipo de terrenos es la llanta de lodo ok si tiene toda la razón porque en esos caminos cuando hay el deshielo se llenan de agua y vamos la terracería se convierte en un lodo pegajoso se le pega a su llanta y pues ya no le permite manobrar no hay agarre pues de los caminos y puede usted chocar contra un árbol que eso y chocar en la carretera es exactamente lo mismo por tanto no es tan sencillo vamos no es Disneylandia acudir a la sierra por tanto no lo haga yo le voy a decir a usted cuando se vuelva a abrir para que tenga usted la precaución así que bueno pues ahí está esta información que hoy le comparto a usted a quien le mandaré el video primero vamos a mandárselo a Julio Rodríguez porque se ha portado bien verdad ahí está no le voy a poner nada simplemente lo voy a mandar ah pero que cree no me lo no me permite mandarlo completo nada más un pedacito si bueno es que tengo que hacer otra maniobra te voy a mandar este pedacito Julio y ahorita voy a mandarlo completo es que tengo que bajarlo al YouTube si para que ahí a través o sea te pase yo la liga y no te pase yo todo el material que está muy pesado además pero bueno ahí está un pedacito ya se lo pasé a mi querido Julio con muchísimo gusto vamos a ver si lo tengo ya aquí en mis videos para enviar sobre todo en la tira de videos si se lo recomiendo ampliamente usted está en la radio se lo voy a narrar con mucho gusto en este momento lo que se observa es una belleza absoluta lo que veo en este momento que ya le puse su musicalización no sé si ya lo tienes ahí Julio si verdad entonces la nevada vamos a ponerle en el el cóndor ajá esta madrugada esta ma si bueno es más está nevando desde la tarde verdad vamos a ponerle la región ya nos están exigiendo mándamelo a mí también si pasó un pedacito verdad Julio ajá ese es el inicio donde se observa desde el cielo como está cayendo la nieve hoy este bueno nevoa no ayer este hoy es martes verdad entonces este voy a ponerle este lunes verdad por la tarde lunes 30 de enero no yo creo que hay que ponerle la tarde del lunes 30 de enero ahí está y en la descripción pues por lo pronto no voy a agregar nada digo por la celeridad del punto del tema pero ahorita que lo termine de subir ya le mando completamente el clip para que usted lo pueda disfrutar y lo voy a subir también en facebook pero si lo quiere ver directamente en el youtube mi vamos mi canal es Odilon García Noticias así se llama o arroba Odilon Noticias como quiera usted pero si pone Odilon García Noticias ya le aparece el canal con todos los videos que hemos llegado a subir a lo largo de la historia de este comunicador verdad ahí están digo tenía otro canal pero de pronto este no sé qué pasó se desapareció en más información quiero decirle usted allá mis amigos de Ensenada con una proyección de más de 140 eventos deportivos culturales gastronómicos enológicos turísticos el ayuntamiento número 24 a través de proturismo presentó el calendario de eventos 2023 y bueno en este sentido decirle a usted que el presidente municipal Armando Ayala Robles resaltó que este año se registró un incremento del 47% de eventos en comparación con el calendario 2022 acuérdese pasamos la pandemia también esto refleja una tendencia a la alza en la recuperación pos pandemia detalla que hasta el momento son 68 eventos los que forman parte del calendario sin embargo hay varios eventos que aunque están confirmados no pueden difundirse hasta que las empresas promotoras los den a conocer como es el caso de las peleas de box que se transmitirán por la cadena televisión ESPN la proyección es que el calendario cierre más de 140 eventos pero estamos trabajando con todos los sectores para lograr que se añadan más actividades pues la meta es consolidar Ensenada como el mejor destino del noreste de México y el mejor para visitantes del sur de California bueno ya tengo ahora sí la liga para compartir con muchísimo gusto vamos a mandárselo otra vez vuelvo a lo mismo a Julio Rodríguez que se ha portado bien vamos a mandárselo a nuestros muy buenos amigos y ahorita lo voy a subir con todo gusto para todos pues hay que ponerle un título ¿verdad? eso es lo que tarda un poco más la nevada vamos a ponerle ayer y esta madrugada porque también cayó nieve esta madrugada de martes 31 de enero ahí está con mucho gusto para todos mis amigos que les gustan los buenos paisajes yo me siento como si estuviera en Europa lo veo y digo está hermosísimo es increíble mi querido Julio no jamás pensé que estos paisajes existieran aquí en Baja California me dicen mis amigos a mí a mí mándamelo a mí como te gustó ahorita ahorita lo envío sobre todo tomar en cuenta que la edición bueno pues fue rápida ¿verdad? ahí la tiene usted no sé cómo se llega a observar si está llena la pantalla sí ¿verdad? sí ah no es que Julio trae un teléfono iPhone 59 muy bien muy bonita muy buen teléfono mejor edición mejor camarógrafo el que lo grabó por allá agradezco a mis amigos habernos mandado esa bellísima imagen bueno ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención pásenle muy bonito nos escuchamos mañana adiós mediante y cuídese mucho el frío baje la velocidad tenga cuidado al transitar está abierta la rumorosa pero no deja de ser peligroso así que muy buena suerte gracias Julio muy buena suerte amigos y amigas aquí termina Informe 24 primera emisión seguimos trabajando para ti Informe 24 Tijuana todo el día en la noticia y llévatelo hasta con 30 meses de financiamiento visítanos en Boulevard Sanchez Tahuasca y llévatelo un plato ¡Gracias!